Selena Gomez olvida a Justin Bieber con un compañero de Disney. Selena Gomez dejó en el pasado su amor por Justin Bieber gracias a un nuevo galán en su vida, quien también sería figura de Disney y sería pieza clave para su recuperación. Selena Gomez retornó a las redes sociales como Instagram para dedicar un alentador mensaje a todos sus seguidores tras superar la depresión que la llevó a atentar contra su vida, que según los medios, fue ocasionada por la boda de Justin Bieber y Hailey Baldwin. Sin embargo, la intérprete ya habría dejado en el pasado dicha situación y hoy se luciría con nuevo amor. Selena Gomez arrancó el 2019 con pie derecho al logra salir de rehabilitación y lograr superar su vida social y laboral. Además los medios especulan que estaría saliendo con un joven de 22 años llamado Austin North, quien es actor de Disney y se habría convertido en un gran apoyo para la modelo durante los momentos difíciles que vivió. Según los medios internacionales, Austin North se habría convertido en la influencia positiva que la vida de Selena Gomez necesitaba. Debido a que pese a la fama que tiene, prefiere mantener una vida discreta alejada de las fiestas y los escándalos, ya que sabe cómo evitar la presión que ejercen los paparazzis. Resultado de imagen para Austin North y Selena. Selena Gomez y su nuevo galán pasan el tiempo en actividades lejos de la fama, como es el caso de asistir a misa juntos. Ya que actualmente forma parte de su grupo de amigos con el que más comparte, por lo que los medios aseguran que se trata de su nueva relación. En las imágenes compartidas a través de la cuenta de Instagram del joven actor, se puede ver a Selena Gomez feliz junto a él y un gran grupo de amigos, a solo pocos días de haber superado la crisis que la llevó a estar internada durante algunas semanas. Resultado de imagen para Austin North. Las figuras de Disney estarían teniendo citas con mucha discreción para evitar el acoso de los medios, por lo que la intérprete de Taki Taki ya habría olvidado por completo a Justin Bieber, quien estaría a punto de casarse en una boda religiosa con su esposa Hailey Baldwin. Resultado de imagen para Austin North. Justin Bieber busca a Selena Gomez. Según indicó el sitio Radar Online, el cantante canadiense habría intentado comunicarse con Selena Gomez desde su salida del centro de rehabilitación. Pero ella ha intentado evitarlo durante todo este tiempo. Justin ha estado ha estado tratando de ponerse en contacto con Selena a través de amigos en común. Así como a través de su familia, indicó la fuente para el citado medio. Justin habría recibido una fuerte respuesta por parte de los familiares de la chica Disney, ya que temerían que sus acciones provoquen otra crisis en la joven cantante. Obviamente, su familia le ha dicho que se mantenga alejado y que no quiere tener nada que ver con él en este momento, dijo la fuente de Radar Online. El informante del medio indicó que Justin Bieber estaría siguiendo los pasos de Selena con la intención de lograr un reencuentro, pero las cosas no terminarían nada bien, ya que ella aún no está lista para tenerlo frente a frente. Selena Gomez regresa con fuerza a Instagram. La cantante Selena Gomez volvió a conectar con todos sus seguidores de Instagram mediante un mensaje, que según sus fans estaría dirigido a Justin Bieber. Dicho mensaje está acompañado de tres fotografías en blanco y negro, donde expresa cómo se siente al retornar después de los momentos más oscuros que vivió al atentar contra su vida. Hace mucho tiempo que no escucháis nada de mí, pero he querido desearos un feliz año y deras las gracias por vuestro amor y apoyo. El año pasado fue, definitivamente, un año de autorreflexión, cambios y crecimiento. Son siempre estos cambios los que te muestran quién eres y qué eres capaz de superar. Confía en mí, no ha sido fácil, pero estoy orgullosa de la persona en la que me estoy convirtiendo y espero este año que tenemos por delante. Amor para todos, fueron las emotivas palabras de la intérprete de Taki Taki en su cuenta oficial de Instagram. Selena Gomez olvida a Justin Bieber y seduce en comercial a ritmo de Taki Taki. Selena Gomez dejó atrás la crisis ocasionada por el matrimonio de Justin Bieber con otra mujer, y hoy se luce en un nuevo comercial para Pantene, donde se mueve al ritmo de Taki Taki. Selena Gomez ha mostrado grandes avances tras su intento de suicidio a raíz de un ataque de nervios del que fue víctima semanas atrás. Hoy la cantante regresó con fuerza y ya se deja ver en público en compañía de amigos y familiares, además su carrera como modelo de marcas continúa. Y hoy sorprendió a sus fans al moverse a ritmo de Taki Taki en un comercial para Pantene. La intérprete dejó atrás la boda de Justin Bieber con Hailey Baldwin que provocó que cayera en una fuerte depresión y ser internada durante algunas semanas en un centro de rehabilitación para no atentar en contra de su vida. El tratamiento habría dado resultado, ya que poco a poco empieza a aparecer en público. Los corazones de sus millones de fans en el mundo se alegraron con su aparición en el nuevo comercial de Pantene, donde luce muy feliz y se escucha de fondo el tema Taki Taki, el cual canta junto al regaetonero Osuna y la rapera Cardi B. En la cinta se puede ver cómo Selena deja su cabello suelto y va al estudio de grabación donde realizaría su próximo hit musical. Hasta el momento la cantante no ha revelado cuándo regresará al mercado musical con algún nuevo tema, ya que primero estaría preocupada por una recuperación total para evitar recaer. Según indicó el sitio Radar Online, el cantante canadiense habría intentado comunicarse con Selena Gomez desde su salida del centro de rehabilitación, pero ella ha intentado evitarlo durante todo este tiempo. Justin ha estado ha estado tratando de ponerse en contacto con Selena a través de amigos en común, así como a través de su familia, indicó la fuente para el citado medio. Justin habría recibido una fuerte respuesta por parte de los familiares de la ex chica Disney, ya que temerían que sus acciones provoquen otra crisis en la joven cantante. Obviamente, su familia le ha dicho que se mantenga alejado y que no quiere tener nada que ver con él en este momento, dijo la fuente de Radar Online. El informante del medio indicó que Justin Bieber estaría siguiendo los pasos de Selena con la intención de lograr un reencuentro, pero las cosas no terminarían nada bien, ya que ella aún no está lista para tenerlo frente a frente. Hasta el momento ambos no han logrado encontrarse, y muchos aseguran que se debe a la estabilidad emocional de la modelo. Justin Bieber busca a Selena Gomez, pero recibe el rechazo de sus familiares. Justin Bieber habría intentado por todos los medios lograr un reencuentro con Selena Gomez, sin embargo, recibió la peor respuesta por parte de sus familiares. Selena Gomez pasa por un buen momento, debido a que la cantante estadounidense logró superar la crisis que la llevó a atentar contra su vida y preocupó a sus millones de fanáticos en todo el mundo, sin embargo, pese a que hoy se muestra en público, muchos de los medios indican que estaría huyendo de Justin Bieber. Hace unos días la cantante reapareció en público con la intención de retomar su vida y su rutina, la cual estuvo en pausa a raíz de su presunto intento de suicidio tras una crisis emocional, que según los medios de espectáculos, estaba relacionada a la boda de Justin Bieber y Hailey Baldwin. Según indicó el sitio Radar Online, el cantante canadiense habría intentado comunicarse con Selena Gomez desde su salida del centro de rehabilitación, pero ella ha intentado evitarlo durante todo este tiempo. Justin ha estado ha estado tratando de ponerse en contacto con Selena a través de amigos en común, así como a través de su familia, indicó la fuente para el citado medio. Justin habría recibido una fuerte respuesta por parte de los familiares de la chica Disney, ya que temerían que sus acciones provoquen otra crisis en la joven cantante. Obviamente, su familia le ha dicho que se mantenga alejado y que no quiere tener nada que ver con él en este momento, dijo la fuente de Radar Online. El informante del medio indicó que Justin Bieber estaría siguiendo los pasos de Selena con la intención de lograr un reencuentro, pero las cosas no terminarían nada bien, ya que ella aún no está lista para tenerlo frente a frente. Justin Bieber avergüenza a Hailey Baldwin. El cantante sorprendió a Hailey Baldwin con una serenata en el exclusivo Hotel Manhattan Beverly Hills en California, y pese a que se trata de un momento muy lindo, no es algo original que experimentó con la modelo, ya que los fans recordaron que tuvo el mismo gesto con Selena Gomez durante el 2015. Mientras la pareja esperaba a que el Ballet Parkin llegara con su coche, Justin Bieber comenzó a cantar el hit Marvin Gaye. De acuerdo con testigos, Hailey lucía muy avergonzada por lo sucedido, y es que habría recordado que el intérprete de Sori tendría este tipo de detalles con todas sus esparejas. Actualmente, pese a que el cantante está casado, muchos de sus fans aprovechan las redes sociales para pedirle que regrese con Selena Gomez. Tras la reaparición de Selena Gomez, Justin Bieber usó sus redes sociales para mostrar su nuevo tatuaje en el rostro, pero sus fans señalan que lo habría hecho para llamar la atención de la cantante. La nueva marca está ubicada sobre su ceja y escrita con letra cursiva de trazo fino. La palabra escogida fue grace que significa gracia, un término que habitualmente es empleado en las oraciones y cánticos cristianos. ¡Suscríbete al canal!